¿Qué pasó compa? Lo mataron, le acaban de disparar aquí en la cabalgata Fue directo el pedo Le acaban de disparar No, ya está muerto Ya está muerto, ya está muerto Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Esto es en vivo, esto es en vivo Fue directo No hubo otra cosa aquí, fue directo Fue directo el atentado Cuidado 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 Fue directo Agárrenlo compa, agárrenlo Agárrenlo Compa, yo casi lo tumbo No te escames compa Que casi lo tumbo al güey ese Se ponen pendejos No, no lo mataron Agarraron Si lo agarraron, está ahí atrás ¿Quién es ese compa? Es el primero Uno de los dos Yo creo no quiso pagar Vámonos, vámonos compa Vámonos, pero vamos hacia abajo porque nos van a esperar allá Soy ya en la boca Aguas, aguas, aguas Aguas No, ya está muerto compa Está muerto ese compa Está muerto güey Está muerto güey No, ya está muerto No, ya está muerto Pién continued Gracias.